Ya estamos de vuelta, queridos amigos del Mundo Católico, en esta súper interesante entrevista con el Padre San Juan Silva, Director General de la Universidad Punta Eficia de México, aquí en el Campus Agos Calientes. Y bueno, pues estamos tocando, como bien saben, el tema de la fe y la razón. Este tema, como ya lo ha dicho el Padre, es de muchos años, esta inquietud que tenemos de saber si la fe y la razón están peleadas, divorciadas o se pueden llevar. Así que vamos a retomar el tema y bueno, pues nos quedamos hablando un poquito de que la fe y la razón van de la mano, que una ayuda a la otra, que la otra la ilumina, etc. Y desde este punto de vista, yo le quiero preguntar, ¿será posible que Dios, más bien, ¿será posible que el hombre sea capaz de encontrar a Dios con la razón? Sí, es posible que el hombre encuentre a Dios con los argumentos de la razón. Sin duda que este también es un tema que mucho interesa, porque Dios ha dado efectivamente al hombre muchas capacidades. Nadie puede negar que el hombre es un ser dotado de muchas capacidades. Entre esas capacidades está la búsqueda de la verdad plena, de la verdad absoluta, de conocer el bien, de discernir para que sus obras sean conformes a ese plan de Dios. Sin duda que en estas capacidades y una de ellas el poder conocer con limitaciones, porque el hombre no puede conocer todo, pero puede en su capacidad andar en el misterio de Dios. Sin duda que Dios mismo es el que pone la iniciativa en esta búsqueda, porque el hombre por sí mismo, por su propia capacidad, quizás no se sentirá tan motivado a ir al encuentro de esa verdad plena y absoluta que es Dios. Dios mismo pues pone la iniciativa y en este sentido el Papa en muchos momentos ha hecho una invitación muy abierta a que el hombre se abra a este misterio del amor de Dios y acepte la salvación que él nos ofrece, porque es sin duda que la capacidad del hombre en este afán de encontrarse con Dios, de conocerlo, de aceptarlo, se siente también apoyado por ese Dios que toma la iniciativa. Por ejemplo, el Papa en su última encíclica, el Laudato Si, hace ver cómo Dios propone al hombre el mundo que es su casa, como el gran tesoro, para que en esta gran casa, él pueda palpar a Dios, conocer a Dios, sentir a Dios. Todo el universo, toda la creación es una muestra palpable de esa presencia, de esa existencia de Dios. Entonces, el hombre por sí mismo con su razón puede avanzar en esta búsqueda de Dios, pero es Dios mismo el que le facilita la búsqueda. Por eso es importante que junto con la razón se dé también la fe, porque ¿cuántas personas habrá que utilizando solamente la razón no han encontrado a Dios? Claro. Es que las razones humanas sin la fe son siempre limitadas y son siempre oscuras. Muchos grandes pensadores, grandes filósofos han intentado encontrar a Dios con la sola luz de la razón. Muchos lo han encontrado, pero muchos no, muchos se han perdido, porque es muy fácil que las razones humanas que el hombre tiene vengan acompañadas de soberbia y de muchos vicios, del pecado mismo que es muy de la naturaleza humana, y en ese sentido Dios queda al margen de sus razonamientos. Sin duda que afirmamos, el hombre puede conocer a Dios a través de la luz de la razón, pero si la razón no le es suficiente, entonces la fe viene en su auxilio, y por eso la fe alienta a la razón, para que efectivamente sienta, vea que encontrar a Dios es posible. Padre, en este sentido, hay mucha gente que dice, bueno, pues yo quiero trascender, yo quiero ir más allá, yo quiero ser alguien en la vida, y como bien dice, se va simplemente por el campo de la razón, y a lo mejor son grandes filósofos, grandes pensadores, grandes ideólogos, porque en nuestro tiempo tenemos ideologías que han sobresalido de otras, ¿no? Pero, ¿necesariamente esto es trascender? ¿O qué es para la fe trascender? Sí, la trascendencia desde la fe llega necesariamente al encuentro con Dios. Trascender es el hombre ir a la plenitud, ser efectivamente la criatura concebida por Dios. Trascender no es quedarse en este mundo, no es reducir sus ideas, sus acciones a este mundo material, a una existencia temporal, finita, sino es ir a la verdad plena, al encuentro con Dios, a estar con Dios para el que fue creado. Por ejemplo, es importante como San Ignacio de Loyola, en algún momento de su vida, se pregunta, ¿para qué fue creado el hombre? Y entonces su respuesta es, para alabar y servir a Dios en esta vida, y después verlo y gozarlo en la otra. Eso es trascender. De otra forma, el hombre se reduce a un ser temporal, que hará grandes maravillas en este mundo, en esta vida, pero que tendrá un final sin ningún futuro, sin ninguna llegada a Dios que es el fin. Muy bien, padre. Híjole, qué interesante está este tema. La verdad es que yo creo que todos nos debemos replantear qué buscamos en la vida, ¿verdad? Si ser alguien aquí, o esa trascendencia sobrenatural, esa trascendencia verdadera, y bueno, pues también buscar que nuestros hijos estén educados de esta manera. Padre, si usted no tiene inconveniente, hacemos una pausa, y regresamos con más de este tema tan importante que es fe y razón. Con permiso.